Me acabo de dar cuenta de una cagada de este arco por culpa del siguiente arco O sea, en el siguiente arco tenemos por fin una pelea seria de Frienen, ¿vale? Contra un demonio oculto incluso, voy a quitar la mierda que se quita el nivel de poder, ¿no? Porque no es plan, pero... En esa pelea, Frienen por fin usa magias, ¿vale? Que no son el Kame básico, sino que usa todo tipo de magias Significa que Frienen tiene control de todo tipo de magias ¿Por qué digo esto? Porque esta Frienen, que se supone que es un clon de la persona con sus magias, en ningún momento lo usa Lo que quiero decir, ¿vale? Es que estos cuatro pendejos que pelean contra Frienen ahora, deberían morir Instaquileados Tal cual Se supone que estos clones de arcillas van al 100% y toda esta mierda Por lo cual, no hay posibilidad ninguna Para que sobrevivan Es que, por si acaso creéis que exagero El puto Decken lo dice Y este mamón no ha visto pelear a Frienen 100% Frienen le gana con básicos Le ganó con básicos Y poder puro ¿Vale? Estoy hablando del siguiente arco El siguiente puto arco cuando Frienen pelea contra un demonio sin nombre ¿Vale? Pero bueno Ya he hablado de El problema de tener un personaje tampoco como Frienen Pero bueno ¿Qué más está la escala de poder en esta manga? Menos mal que todo demás es bueno Menos mal Menos mal Menos mal Bueno, menos mal de dos cosas Menos mal Que no va de eso este anime Porque No es Dragon Ball Quiero decir, ¿no? O sea, no va de peleas Pero coño ¿Para qué coño hay peleas? ¿Para qué coño hay peleas? Me coño Hostia Pero bueno Buenas, soy de Toretas Me acabo de ver el capítulo 23 de Frienen No Y empieza el El examen de los clones Como yo llamo, ¿no? Van a la mazmorra, ¿no? Y le dicen ¡Oye! Tenéis que ir a la mazmorra Tomad un golem en un flasco Por si os pasa algo Venga Pero esta mazmorra no ha encontrado nadie ¿A mí qué coño me importa? Sois magos putos amos Debéis poder hacer lo imposible Anda Pa' dentro, coño El único con cerebro Es de quién No Que a todo esto Voy a decir algo Algo controversial ¿Vale? En lo que es Escritura Barra dramática Barra coherencia En esto Este cabrón está mejor escrito que esta Uff Este cabrón Tanto en este algo Como en el siguiente Tiene una buena narrativa Una buena conclusión Un buen feto dramático Está maravilloso este cabrón Este personaje está 100% perfecto ¿Vale? Está igual Con coherencia Con coherencia Con coherencia Con todo Es que no tengo ninguna queja de este cabrón Ninguna Tal cual Es un puto pavo Que entrenó magia Tuvo su arco narrativo Tuvo su escala de poder bien escrita Tal cual Y se ve aquí ¿Vale? Su único momento estúpido Fue al inicio Cuando se me dio lo que dijo Eh Elfa de mierda Te voy a reventar Y bueno Acabó siendo humillado A partir de ahí El pavo es como Ah Vale Ya está Es su único momento Tal cual Es su único momento de estupidez Querer pelar uno por uno por Frienen Tal cual Pero bueno Todos tienen ese momento No hay ningún personaje en la hora Que no quiera uno por uno con Frienen Y no que ha hecho mierda Incluso Himmel Pero en otro sentido Por cico Eh Pero bueno Es lo que tiene que tener una marisú Eh Pero bueno ¿Por qué digo esto? Porque eh Decken dice Oye No creéis que es mejor Te digo Aquí no tenemos que estar Que todo el mundo pueda probar Ir en grupo Y dije No En las pelis Se llega a ser por ahora Así que voy a ir solo yo Y todos empiezan a ir separados Y pues acaso Veis que digo que es una mierda Frienen que es la inteligente O que parece ser la inteligente Debe decir Vale Me uno a Decken No Después de que todos se van por ahí Frienen va con su puta tetona ¿Vale? A perderse para adentro Todos se separan Y es como un Y pues acaso creéis que no tengo correcto El siguiente capítulo creéis que Decken tenía razón Y todos le dan Ah si mejor hagamos teamwork Es más Si no me voy a hacer teamwork ¿Vale? No gana esta cabrona Aunque bueno Eso es discutible Porque ya comentaremos Bueno no En el siguiente o en el siguiente No sé si acabarán en el siguiente capítulo O en el dentro de otro Que básicamente Bueno digamos que Si Digamos que tienen que ir en teamwork Contra la Frienen falsa Si Digamos que si Si Ya me quejaré cuando llegue ahí No que tampoco quiero spoiler eso Eh Pero bueno Básicamente las dos van juntas ¿No? Y Sería no La pelos Va con ellos Porque cree que lo van a hacer ¿No? Así que bueno Eh Frienen Toca su momento de Hablar Y cuanto Frienen habla 50 50 50 Menciona Himmel Porque repito Frienen No es la prota Es Himmel ¿Vale? Cualquier acción Que hace esta pava Tiene que ver con Himmel Salvo esta Uff Si Esto es totalmente Esto es totalmente suyo Esto es 100% Si algo que es 100% Frienen Es ser rependeja Curiosa Uff Tal cual O sea Eso ya es Tal cual No hay más ¿Vale? Pero si Básicamente dice Yo Cuidado con eso ¿Por qué? Porque fui con Himmel Y aprendí Mi mazmorras Amo esta escena mucho Porque bueno Tiene a Himmel ¿No? Pero lo que me gusta de esta escena Es como Frienen Habla de que Himmel es estúpido Por le gustarle a la mazmorras ¿Vale? Por su obsesión con hacerlo Pero cuando habla con él Sonríe Cuando habla de él Es feliz Aunque lo que dice es negativo Ella está contenta Salvo que como es Pendeja No se da cuenta Uff Le voy a decir todo el rato Tengo unas ganas De que se encuentren Y no La saga después de esta saga No cuenta ¿Vale? La saga en la cual Spoiler Viaja al pasado Es la peor de todas Y la saga sí que es mala La de Match No me gusta por X motivos Ya lo he dicho Antes la del dorado No me gusta por X motivos ¿Vale? Pero esa no Y eso peleo con quien quiera O sea, la pelea O sea, la saga del flashback Está súper mal explicada Súper incoherente Y en todos los niveles Está mal hecha Pero mal hecha ¡No hagáis viajes en el tiempo! Pero bueno Paso Ok, pues nada Todos se separan Y bueno Tenemos comedia Básicamente De ella De Frieden Siendo de verdad Por un mímico No No Ferb agarra las nalgas Y Decken Llega a la prueba Practicando Hasta que activan Una trampa Aparece una gárgola Bueno, unas gárgolas Y una de su grupo Acaba siendo A la mierda Activamos el golem Y vemos el sistema de defensa Y me hace mucha gracia Esto Para demostrar Lo roto Que está Esta mierda ¿Vale? Es una gilipollez Pero es importante Porque el Ah, voy a fallar Digamos que los golems Que tienen de defensa ¿No? El sistema que le ha dado La pelos Para que no muera nadie ¿Vale? Es un golem amado ¿Vale? Que puede hacer de todo ¿Vale? Esta mierda Lo importante es que dice Que se le ha dado Un mago de rango máximo No sé si el mago Que se le ha dado Es el discípulo de serie Puedo equivocarme ahí Pero esto demuestra El desnivel que hay ¿Por qué? Porque Este capullo Este golem Artificial Experimental O sea Si no está sin terminar Tiene el poder Destructivo Absoluto De que nada Se le ha dado Su ataque máximo Para romper una pared Y este golem Mientras huye Se ha podido detener la trampa Romper la pared Y largarse con la pava O sea Que Buen Puto Golem Si Me encanta Demostrar un nivel Colegiente de poder Hasta que venga esta pava Y luego voy a ir a todos Pero bueno Así que nada Después de un poco más de comedia Del culo de Frieren ¿No? Y de mostrar lo de los mímicos Y más fanservice para La cantidad de porno Que hay de este manga Por culpa de esta pava Es increíble No, no sé La cantidad de porno Que hay de Todo de esta parte De los mímicos Con Frieren Es brutal O sea ¿Vale? Bueno Bla, bla, bla Siguen explorando Y vemos aquí lo interesante ¿Vale? La Examinadora Pregunta a Fer ¿Qué coño hace? No ¿Tacual? ¿Qué coño hace con su vida? ¿Por qué? Fer está Como siempre Quejando de Frieren La malnacida ¿Vale? ¿Por qué? Ay ¿Por qué? Le gusta la mierda De la mazmorra ¿Vale? Pues está sin quejarse Está asquerosa ¿Vale? Eh Pero entonces La 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 Examinadora dice No, no Yo no estoy quejando de ti Quejándome de que no te entiendo a ti ¿Por qué? Porque está demasiado rota ¿Tacual? Fer Está demasiado rota Tienes demasiado potencial Pero No te veo con ganas Literalmente Literalmente No te veo con ganas No sé qué coño haces ¿Por qué coño haces Las cosas que haces? Y Fer Dice Ah Guión Ah, sí Porque Frieren Parece contenta O sea Me dices que tu motivación Es Frieren Porque parece que le gusta Lo que hace Pero luego te quejas De todo lo que hace Sí Sí Qué bien escrito Qué bien escrito Esta fer Ahora que sí Ni atar repelente Asquerosa Pero bueno Entonces empieza la pelea Tenemos los Eh Bueno Los personajes de Estos tres ¿No? Que pelean contra sus clones Dequen de fuera A pelear contra los otros Y acaban con ellos Fuera de escena ¿No? Eh Y por último Acaba con el Como he dicho antes ¿No? Llegan digamos A la Sala final ¿No? Porque es la sala final Me gusta como Pequen ¿Vale? Llega al final Antes que la experta En mazmorras La puta Puta Maga Del grupo Del héroe No este viejo Random Que no es nadie El mamón Llega aquí al final Pero aparece la puta Guardiana Que es frieren Y tal vez Dice Vamos a palmar Tal cual Como Vamos a palmar Es que me encanta Como Dequen dice Hemos perdido Pero bueno Vamos a darle un try Y seguramente Tiene los huevos ¿Vale? Porque ha visto Lo que es el golem No hace falta decirlo Seguro que Dequen Va a intentarlo ahora Solo porque sabe Que el golem Le puede salvar Porque En el vídeo de la cena Lo poderoso que es el golem Ya está Si yo estoy seguro Que Dequen Siendo en el plenaje Dice ¡Ah! Chinga Que te follen O se podría intentar Buscar a la original Tal cual Pero bueno Eh Tengo mucha ganas De ver como No La pelea que se viene De la friend Esta con la Con la original Va a ser La polla No lo sé Como animado Este capítulo Hostia puta No tenéis ni idea De lo brutal Que va a ser esa pelea Animada La leche Lo que se viene En serio Buf Diría que es la mejor pelea ¿Verdad? A ver Es que la temporada Que viene Tiene la pelea Con el demonio Se defriven No sé No sé No sé Da like Tienes que como Mis quejas Son posterior a este arco Tal cual Todo malo Que tienes Posterior a este arco Después de este arco Tal cual Ay No sé No sé Prove